Y por cuarto día consecutivo hemos tenido también presentación en el Cartagonova. Hoy le ha tocado a Darío Poveda, otro jugador que elige vestir de albinegro, entre otras cosas, por el estilo de juego del equipo. Creo que la forma que tiene el equipo de jugar creo que me beneficia. Aparte, un poquito también ayuda al estar cerca de mi familia, creo que nunca lo he estado y creo que en estos momentos para mí me puede venir muy muy bien. Semana de mucho trabajo para Manolo Breis y toda la Comisión Deportiva que tienen varias operaciones abiertas, tanto en salidas como en llegadas. El director deportivo ha salido esta mañana en defensa de Sadiku y ha reconocido que puede haber novedades en las próximas horas. Bueno, yo creo que aquí al fin de semana habrá alguna novedad casi seguro. A ver si somos capaces en la Comisión Deportiva de cerrar lo que tenemos entre manos, tanto en el capítulo de llegadas y de salidas. He leído muchas cosas en las últimas horas que me parecen muy injustas con respecto al mando. He leído por ahí que el jugador se quería ir, no, el jugador no se quiere ir, pero el jugador como todo el mundo, que es profesional, si le llega una buena fuerza, pues se puede plantear cosas, ¿no?